Un centro comunitario es un espacio municipal dirigido específicamente para asociaciones, entidades y vecinos de barrios para realizar actividades de diversa índole. Podemos ver actividades deportivas, podemos ver actividades socioeducativas, podemos crear espacios o podemos crear otro tipo de actividades. La finalidad es dotarles al barrio de un centro donde puedan ellos realizar las actividades que son propias. Se trata de gestar un tejido asociativo y de unir a entidades para que puedan desarrollar sus actividades. También tenemos actividades intergeneracionales que nos juntamos bien, tema de mayores con temas de infancia. ¡Gracias!